¡Suscríbete al canal! ¿Dos tiros libres? ¿Y posesión? Orellano, eso sí, posesión de balón. El balón acaba perdiendo el esférico, la pelota que se la llevó Beysil Fernández y ahora la puerta atrás. Tentando la penetración, buena defensa de dos contra uno, acudió Plas en la ayuda, lanzamiento triple de Orellano. Y mucho menos estamos hablando de una situación dramática, aunque sí que puede mermar un poco la confianza. Por eso yo creo que es... ...tacular, pero bueno, con un poco más de acierto, el que está mostrando Estela le está sirviendo para lograr... ...Gregory, Gregory para Orellano, Orellano que lanza de tres. Orellano que va a atacar a Juanjo. Estuvo muy bien. Juancho Orellano va a atacar a Freddy Canastón. Orellano, Orellano que va para adentro, saca para Badmose, vuela el triple de tres. Recibe Juancho Orellano, que está atacando muy fácil. Satoransky, defendido por Samuel Alcaraz. Satoransky para adentro, Canastón. Saca para Orellano, finta, hace volar a Conor, va para adentro. El balón. Pase para allá Sevillano, muy superior en el poste a Juanjo Cuello. Canastón, con su clínic. Orellano, sevillano, los hermanos de... Bueno.